Aquí tenemos una RITMAN 1980. Sus medidas son 28 x 60 x 70. El acabado viene variable, ya que aquí al parecer es vinil. Este es el acabado de vinil. Y arriba tiene siren. Y acá de este lado tiene madera. El acabado de madera. Vamos a pasar aquí al interior. Este es el área de descanso. Como pueden ver, es el área de descanso. Con un poco de basura aquí al interior. Sus interiores son de madera. Por aquí tenemos una barra con su tarja. Acá de este lado es para el lado de los cuartos. Y acá de este lado tenemos un área de licores. Así como lo están viendo. Está muy amplia. Esta es tres cuartos. Dos baños. Pasamos al área de la sala comedor. Está cubierta en madera. Todo en madera. Como pueden ver. Aquí encontramos la sala comedor. Las ventilas en el interior. Las ventilas en el interior. Son en el piso. Tenemos la área de la cocina. Es el área de la cocina. Aquí tiene su desayunador. Barra. Cubierta en madera también. Aquí arriba se observa un pequeño orificio. Parece una gotera que tiene que arreglarse. Aquí tenemos el dishwasher. Su tarja. Su estufa. Los duros. Aquí tenemos un espacio donde se pone. Los comestibles. El mandado. Aquí de este lado también. Esta puerta la abrimos. Aquí es el área de limpieza. Como pueden ver. Aquí hay varios compartimentos. Para poner. El trapeador. La escoba. Y acá pasamos a las recámaras. Aquí tenemos el área de lavado. Como pueden ver. Aquí cuenta con su unidad de aire acondicionado. Aquí está completo. Aquí tiene el área de lavado. Una puerta de salida aquí. Retornamos y pasamos a las áreas de la recámara. Esta es una recámara. Forrada en madera. Como pueden observar. Un poquito más limpia de la alfombra. Aquí tiene unos orificios. Es la tubería de agua. Eso se tiene que tapar. Para que luzca mejor. Pasamos a la otra recámara. Una recámara individual también. Muy amplia. Como pueden observar. Tiene un abanico de techo. Aquí está el clóset. Nada más le faltan las puertas. Como pueden ver. Pasamos a la próxima recámara. Que viene siendo la master. Aquí observamos. Que tiene un pequeño hueco. En la pared del lado izquierdo. En la entrada. Aquí observamos también. Que tiene. Abanico de techo. Todo está forrado en madera. Pasamos hacia más interior. Aquí también tiene un pequeño hueco. Aquí pasamos al área del. del baño master. Aquí tenemos el lavamanos. Los cajones. Aquí. Pasamos más al interior. Esta su taza. Y aquí está. La tina de baño. Con su espejo. Tenemos una ventana. Aquí es el lado. Izquierdo. Y aquí observamos también. Que tiene su. Shower. No cuenta con la puerta. Aquí tenemos. La regadera. Y las llaves. Aquí. Como pueden observar. Se encuentra. Pues. Muy bonita la casa. Nada más. Con unos manchitos. En el alfombro. De la master. Este. Se me olvidaba. Decirles. También. Acá. Cuenta con otro baño. Aquí. Se me pasó. Tomarlo. Aquí se encuentra. El otro baño. Aquí. Cuenta con su tina. Su regadera. Su tuallero. Su taza de baño. Y su lavamanos.